Música A mi noviecita quiero, amigo esto si le zumba A mi noviecita quiero, amigo esto si le zumba El día que yo me muera, irá conmigo a la tumba Un día llega el telegrama en barco urgente Y se acabó todo Entonces yo pensando en eso, yo nací en Zongo la Maya Y allí hace poco que terminaron mi bóveda, diseñada por mí Porque quiero ir de donde vengo, quiero ir para allí otra vez Quiero la tranquilidad, quiero el aire de allá sin contaminación Eso lo hemos conversado, le hemos dedicado tiempo a meditar Sobre ese tema tan especial Y entonces en esas meditaciones Yo, santiaguero al fin, he tratado por todos los medios Pero como va a ser el día, el último momento Tiene que ser en el cementerio patrimonial de Santa Efigenia Al lado de Matamoros, de Ñicosaquitos, de Compay Segundo Ese es el lugar que teniendo en cuenta la trascendencia tuya Lo que tú has hecho por la música popular cubana y santiaguera Y él me dice, no, yo quiero que mi lugar de reposo sea donde yo nací En mi zona, allá en la montaña Ya ahora me han dejado tranquilo Pero antes me hablaban mucho de eso Que debía ser aquí Porque que dijera que es lo que yo quería Que me lo hacían ellos Porque todos los turistas cuando vinieran Seguro que había muchos visitantes que me conocían O yo había compartido con ellos Y querían llevarme una flor a la bóveda A la tumba Bueno, porque cojo una bóveda Y vayan a zonco Y si, 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 si Bueno, que se empanguen Que vayan allí Si de verdad quieren tirarme una florecita Que vayan Si hay alguien que algún día se interesa Que vaya allí Y yo voy a estar allí Y lo voy a esperar allí Entonces no hubo manera de convencerlo Y como somos amigos Y yo quería mantener esa condición Pues tuve que plegar mis demandas Y empezamos a conversar De cómo debía ser su tumba Y cómo debía ser las características Y él pidió lo que él es Él pidió que fuera algo sencillo Que tuviera un lugar cómodo para estar Y nosotros pues Trabajamos en esa dirección Y bueno Yo creo que esto es Casi una cosa que quedó entre él y yo Es una especie de secreto De una imagen que irá En una especie de pedestal Que tiene Que tiene la tumba Y que tendrá una frase Que para mí es una frase Lapidaria Y que debe estar presente siempre Cuando aparece el IADE Que es Estoy como nunca ¿No? Y nos reíamos los dos un poco O sea es una tumba Y que tenga una frase Que diga eso Pero yo creo que ese es el sentido ¿No? Una persona que Que ha vivido Y que vive aún Para darlo todo Por la cultura cubana Etcétera Donde quiera que esté Va a estar como nunca Me gusta mucho oírte Tus canciones Me gustan mucho Yo vivo ahí mismo Aquí Somos vecinos Somos vecinos ¿Y vamos a ser vecinos aquí? La casa mía aquí ¿Y vamos a ser vecinos aquí? Amor con amor se paga Quiero que recuerden Quiero que recuerden A el IADE que soy El que anda por la calle El de la Trove El del Parque Sepe El que hacía la cosa Para servicio Nomás del público Y nada Para compartir El IADE que soy Para los Pinares Se va Montoro Para Y se va Montoro Para los Pinares Se va Montoro Para Y se va Montoro Sabes tú Porque me río Porque yo no tengo plata Hay muertos que no hacen ruido Porque andan en alpagatas Para los Pinares Se va Montoro Para Y se va Montoro Para los Pinares Se va Montoro Para Y se va Montoro Si la mar fuera de miel Y la orilla de Casave Si la mar fuera de miel Y la orilla de Casave Me pusiera la barriga Como bien usted lo sabe Para los Pinares Se va Montoro Para Y se va Montoro Para los Pinares Se va Montoro Para Y se va Montoro Y se va Montoro Y se va Montoro Y se va Montoro Para los Pinares Y se va Montoro Y se va Montoro